Y en 321 seguimos grabando Mid Planetarios con este tour de locaciones de películas emblemáticas, películas que nos volaron la cabeza. ¿Recuerdas la locación que está a mis espaldas? ¿Qué te dice la frase? Hasta la artista, baby. Sí, es la locación Terminator 2, el día del juicio final James Cameron, Arnold Schwarzenegger. ¿Recuerdas el momento en el cual el T-1000 viene manejando el camión, traspasa la reja, cae, sigue persiguiendo a Terminator, el T-800 John Connor? Te voy a mostrar un plano general para que tengas la idea que esto se conserva igual. Ahí está el puente. Para ser exactos, acá estamos en la avenida Blammercon, Hyperhot en Los Ángeles. Es increíble pensar que hace 30 años acá mismo se rodó una de las mejores escenas de las películas de ciencia ficción de la historia. Acá estuvo el mismísimo James Cameron con Arnold Schwarzenegger, un gran Robert Patrick que hizo un perfecto papel por lo demás y un pequeño Edward Furlough. Terminator 2, el juicio final. Acá el T-800 pasa a ser el héroe y no el villano. Continúa la historia de forma maestra y acá vemos cómo mejoran los efectos especiales generados por computadora. Y cuando la segunda parte es igual o superior a la primera, siendo un éxito de taquilla. Esta película tiene un exquisito soundtrack, las figuras de colección no se hicieron a esperar con la propiedad de Kenner, el videojuego por Midway, y sus películas en VHS y hasta el día de hoy en Blu-ray 4K y fabulosas piezas Hot Toys. Con uno de los finales que hasta el más duro de la cuadra dejó caer una lágrima cuando el T-800 se deja caer en la fundidora. En los planetarios nuevamente me encuentro en una locación increíble, una locación la cual no podía dejar de venir a visitar. Me refiero atrás a la casa del mítico Martin McFly de Back to the Feuders, una trilogía la cual para mí es una trilogía perfecta, una de las trilogías que llevo en mi corazón y no podía faltar esta locación increíble ya que estoy visitando Los Ángeles. Me encuentro acá a 30 minutos del Downtown, en la mítica casa de Martin McFly. De hecho, atrás vive gente común y corriente como nosotros. La casa no la tienen para museo ni poco menos. Increíblemente se siente toda esta magia del cine porque esta fue una locación, imagínense, toda esa magia del Dr. Brown, Martin McFly, el DeLorean, que hasta el día de hoy se me riza la piel de hablar de esta trilogía perfecta ya que colecciono los VHS, la tabla Hooperberg, las figuras de NECA, todo lo que sea del universo de Back to the Feuders lo colecciono. Imagínense atrás tener la locación original después de 36 años ya que en 1985 comenzó toda esta propiedad de Back to the Feuders que para mí la hicieron perfecta ya que son tres películas, no expandieron más ningún universo, hicieron una serie animada que la hicieron en la misma época también de los 90. Pero, señores, para mí es un lujo poder estar acá compartiendo con ustedes una locación emblemática de volver al futuro. Como dato curioso, se dice que Robert Zemakis se fijó en esta locación y acá atrás ustedes pueden ver dos torres de alta tensión y la película también se enfoca en mucho lo que es la electricidad. Así que, mis planetarios, voy a tratar de acercarme un poco sin tratar de incomodar a las personas. Me siento privilegiado de poder hacer el choque de puños, así que aprovecha, ya que estoy acá en la locación, en la mítica casa de Marty McFly, de suscribirte para seguir levantando este canal nacional en el cual estamos enfocados en las películas, en el coleccionismo vintage, en toda esta magia que es el cine. Bueno, y para ser exacto, la dirección de la casa de Marty McFly es en Rosalindade Avenues 9303 en San Fernando, Bali, Los Ángeles, lugar que todo fanático de la trilogía debe venir a conocer y plasmarse este momento épico. Soy muy afortunado de poder compartir con ustedes este mágico momento, ya que vamos a seguir continuando este tour de locaciones de películas emblemáticas en los Estados Unidos. ¡Vamos! Acción nuevamente y otro lugar emblemático de película que también llevo en mi corazón, me refiero a Forrest Gump. ¿Recuerdas cuando Forrest llega a este lugar que es el Muelle de Santa Mónica? Un lugar maravilloso. Voy a llegar hasta el fondo del muelle caminando, ya que existe un lugar donde están las zapatillas de Forrest, el Bubba Gump. Así que mis planetarios, también quería traernos a este lugar emblemático de las películas, ya que Forrest Gump es una de las películas que forma parte de mi biografía. Así que, estás viendo Choque de Puños desde acá, desde Santa Mónica, Los Ángeles, California. ¡Vamos! Bueno, y todos sabemos que Forrest Gump tiene muchas y muchas locaciones, pero si ando cerca del sector del Muelle de Santa Mónica, donde se rodó parte de una de mis películas favoritas, Forrest Gump, de 1994, del mismo director que acabo de mencionar, Robert Semaquist, de Back to the Future, también acá nos sorprende con Forrest Gump. ¿Cómo olvidar al Teniente Dan? ¡A búa! Esta película simplemente es una caja de bombones. Así que seguimos, mis planetarios, en este tour maravilloso de películas emblemáticas. Acá en Los Ángeles, en una locación emblemática. Tú dirás, ¿por qué? ¿Dónde está metido? Señores, miren atrás, recuerdan, en Fast Furious, el restaurante del mítico Toretto. Ahí lo tenemos. Vamos a dar una vuelta, ya que acá no pierden el tiempo y también traen el merchandising de los autos a escala. Ahí lo tienen todos. El de Brian y el de Dominic venden unas patentes. Miren qué fabuloso. Así que los amantes de las tuercas, de la velocidad, de los autos de lujo, estoy en el lugar en el cual se rodó la película Fast Furious. Esto fue todo en el año 2001. Me preguntaré, ¿será verdad si cruzo la calle y en el frente está la casa de Dominic Toretto? Si ustedes me acompañan, podríamos ir a verificar si realmente es así. Ya que me encuentro al 5 minutos del Downtown, yo estoy allá hospedado. Voy a estar varios días. Y se me ocurrió hacer un pequeño tour de locaciones, de películas emblemáticas. Y qué mejor de venir a visitar una saga, la cual van en número 10. Todo esto comenzó en el 2001 y hasta el día de hoy se siguen haciendo estas películas. Ahí está la calle East Kensington. Vamos a ir a ver si realmente es así. Allá atrás se ve todo el Downtown imponente. Esos tremendos edificios en Los Ángeles. Y creo que es verdad. Allá está la casa. Donde comienza toda esta saga. A los cuales yo sé que muchos en el 2001 fueron a ver al cine. Es un barrio muy tranquilo. Podemos ver que la locación acá fue realmente hecha. O sea, cuántos barbecures, cuántos carretes hicieron acá. Miren qué fabuloso. Ahí está la casa. Ahí vive gente normal, común y silvestre. No es una casa la cual ocuparon como tipo museo. ¿Ven? Muy bonita. Ahí está el pasaje. Así que me voy a tomar la foto correspondiente. Y luego vamos a seguir este tour. ¿Me ayudaste a alguien? Estoy en una locación emblemática. ¿Te recuerdas que tengo atrás? Piénsalo. 1984. Daniel Laruso, el señor Miyagi. ¿Recuerdas Cobra Kai? Sí. Señores, estoy en la locación de la película emblemática. Karate Kid 1984. Han pasado más de 37 años y la locación se encuentra en perfecto estado. ¿Qué mejor si hacemos un acercamiento a los planetarios y los invito a viajar en el tiempo? ¿Recuerdas esas dos emblemáticas palmeras? O cuando llega Daniel Laruso, su madre estaciona el vehículo ahí, se baja con su bicicleta, camina, como dato curioso, en la película. La numeración es la misma, 19-22-3, tal cual en el rodaje. Luego, Daniel Sam cruza la reja y allá está la piscina. ¿Se puede ver? Ahí está la piscina, la habitación. Cuando también conoce al señor Miyagi. Qué hermosa historia, qué hermosa película. Que hasta el día de hoy nos trae mucha nostalgia con la serie de Cobra Kai. Así que mis planetarios, deja tu mensaje, suscríbete a nuestro canal que está subiendo y creciendo como la espuma desde la casa de Daniel Laruso. Me despido, soy tu brother, creador de las tiendas DVD Planet, desde los Estados Unidos. Un choque de puño, los quiero mucho. ¡Acción!